Hola, muy buenas, soy Malkavir y que traigo un nuevo vídeo, veamos, sabemos todos que nos gusta jugar con trucos o sin ellos a los Sims 4, pero hoy os traigo un vídeo para variar, no, sin variar, me gusta jugar sin trucos personalmente, me trae un reto más personal, así que bueno, he trasladado a una unidad que tengo, a un sim, que directamente voy a empezar con 18.000, creo que el precio inicial es 20.000 por sim, pero voy a empezar con 18.000 para dar más lógica a todo esto, y lo que voy a hacer es hacer un solar en el que no vamos a pagar ni electricidad ni agua, es decir, voy a venir aquí y vamos a ver lo que vamos a hacer. Vale, este es el solar escogido, aunque valen todos, he escogido este, la petición un poco de playita, así que lo vamos a hacer es ir al modo construir y arriba a la izquierda el símbolo de casita, al lado del nombre del solar, que le vamos a dar el símbolo de la casita, información del hogar, y le vamos a dar al panel de rasgos, que es ese hexágono con una interrogación al lado de la casa, le damos al hexágono y vemos todas sus propiedades de la casa, pues veamos, este rasgo no se puede eliminar porque es paraíso oceánico, pozo natural, sí que lo podemos eliminar en todo caso, y propiedad privada, vamos a dejarlo así, pero aquí, en esta copita, en la copa, le vamos a dar a sinservicios, es decir, no vamos a tener ni agua ni electricidad, así que como mucho modificaré esto a mi gusto, pero este rasgo lo voy a dejar permanente en este solar, vamos allá. Vale, efectivamente nos confirman que esta unidad doméstica no está conectada a la red de suministro, los objetos que requieren electricidad o agua, leo textualmente, no funcionarán, al menos que puedan hacerlo sin servicios, puede recogerse agua y suplementarla por el mundo, y en la categoría sin servicios del modo construir, también hay objetos y actividades útiles, algunos objetos que pueden crear suministros de agua y electricidad incluso sin servicios, son la turbina eónica y el generador de agua, vamos a usar el colector de agua y la turbina eólica, sobre todo, para este vídeo, y el generador de corriente también sirve, mientras la unidad doméstica produzca más electricidad o agua de la que consume, los objetos que requieran suministros seguirán funcionando, vamos a ver todo esto como nos lo vamos a montar, primero voy a montar una casita y luego vamos a ver cómo es, así que el dinero es limitado, solo me quedan 9000 porque el solar es caro, voy a montar algo muy básico por ahora. Ah, aviso de una cosa, se me olvidó decirlo, este sim tiene objetos en el inventario, porque es un sim que he rescatado, estoy haciéndolo, estoy leveleando a este sim las habilidades, tiene, aviso, piezas de mejora, que esto va a venir de puta madre para hacer esto, la pieza de mejora de cocina no, pero la de fontanería, la de electrónica y la pieza de mejora común que se compran en hacer pedidos en el ordenador, ya veremos luego cómo es, si es que me acuerdo, no, así que me acordaré, y son indispensables para todo esto, indispensables no, pero vienen de puta madre, veremos sus usos y todo eso, porque la destreza manual, subiendo la habilidad de destreza manual, aquí está, mira, podemos usar estas piezas para mejorar nuestros objetos, así que vamos a verlo. Vale, estoy a mitad de la construcción de la casa y como veis he metido una, dos y un montón de lámparas dentro, este seguramente ahora cuando veréis que no van a iluminar de noche cuando la se encienda, pero lo curioso de esto, nos dará un mensaje de alerta cuando tengamos todos los instrumentos puestos para generar electricidad y agua, de que estamos generando o electricidad o agua de más y ahí es cuando arrancarán los sistemas, o de agua o eléctricos o ambos, dependiendo de cómo vayamos, así que muy atentos, seguimos el vídeo. Vale, os voy a explicar una cosa, cada objeto os habréis fijado seguramente que pone índice de consumo de agua, creo que esto lo pone siempre o cuando tienes hogares sin servicios, este objeto, el lavabo, en un pedestal, tiene un índice de consumo de agua 3, lo vamos a colocar porque lo quiero aquí y vamos a mirar una cosa, si nos vamos a objetos de electrónica, como por ejemplo, esta tele ya pone índice de consumo de electricidad 3, que es un valor menor, este pone índice de consumo de electricidad 2, que es aún menor, pero si nos vamos a esta pedazo de pantalla de cine de Proyectatron, el índice de consumo de electricidad es 10 y la mayoría de farolas son 10, o sea que al principio no va a funcionar nada de lo que estoy montando, no os asustéis, veremos al final del vídeo si lo consigo o no lo consigo, pero me estoy quedando sin dinero y voy a tener que usar el blog digital o el caballete para hacer unos cuadros, de paso que decoro la casa, conseguir un poco de dinero. Una cosa más, si un objeto pone, ahí lo veréis los que tengáis ordenador, los que tengáis móvil lo tiene más principio, pero este objeto pone funcional sin servicios, es que podrás usar su función sin depender de agua o electricidad, o sea, la barriera antigua, barril de baño por ejemplo, es un objeto que puedes usar sin depender de agua o electricidad, pero en cambio estos ya no ponen funcional sin servicios, así que voy a aprovecharme de la idea y voy a poner esta bañera aquí y estoy a 600 simoleones, a ver qué más puedo hacer. Como veis, dentro está todo apagado, si vamos así hasta dentro de casa, tendremos todo apagado y las luces, ya me dará la opción de que no tiene conexión a la red correspondiente, así como el baño, debe ser funcional sin servicios, esto no me habré dado cuenta, si no, mira, coger agua, veamos, si puedo coger agua, eso es que es funcional sin servicios, pero mira, si... porque tengo agua, a lo mejor es agua porque es paraíso oceánico esta zona, o está al lado del mar, no tengo ni idea, pero la verdad, no debería funcionar el agua porque sí, de todas formas os voy a explicar igual lo de los colectores de rocío que uso y todo eso, vamos allá. Primero voy a hacer los dibujos en el blog para ganar algo de dinero. Vale, ya podemos ver que la casa está un poco más decorada, tiene algún cuadro que otro y me he quedado unos cuantos para vender y estoy sin un duro, así que los voy a vender ya, arrastro y vendo. Muy bien, ya tenemos algo de pasta. Podemos empezar, además los cuadros, decir en un paréntesis, que hacemos un paréntesis para el vídeo para decir esto, los cuadros harán que normalmente el sim tenga una sensación de bienestar, que es un bufo y ya explicaré esto, intentaré en otro vídeo si lo consigo hacer, porque es complicado englobar todo lo que son bufos y debufos de este juego porque hay un montón, pero me gustaría explicarlo para que no lo tengáis claro o no sepáis cómo hacer o no entendáis bien, porque vuestro sim pasa a estar de un estado a otro de una manera casi incesante y molesta a veces, pero lo de los bufos y de bufos es muy importante, intentar explicarlo. Bueno, vamos a seguir. Voy a instalar los conectores y vamos a ello y los generadores. Por si no quedo claro, en la descripción del vídeo o en el título ya veré cómo lo monto, pero pondré una seña a que esto es solo para los Sims 4 la vida ecológica. Espero no haber alertado tarde, así que los que no tengáis este pack de expansión no podréis usar esto de las fuentes de energía, o sea, tendréis la energía normal y no buscaréis tres pies al gato, hasta es más cómodo la verdad, pero esto es opcional totalmente en los Sims 4 la vida ecológica y no tenéis por qué ni siquiera plantearos la idea de tener un hogar sin suministro, solo os estoy poniendo a huevo cómo conseguirlo. Bueno, veamos, yo uso, aunque hay más maneras, conectores de agua de rocío. Tenemos el de aprovechadores y el lab. Voy a usar el de aprovechadores y lo voy a poner de color negro, que me mola más, pega más con esta tienda de campaña. Y a ver, tengo relativamente pocos sitios, no, tengo un huevo de sitio, ¿qué cojones le digo? Lo vamos a poner por aquí y voy a poner dos, porque la casa es pequeña, yo me imagino que dos llegarán, no me conozco las medidas de esto, lo admito. Y vamos a buscar también el colector de agua, lo tenemos, pero la turbina eólica tenemos para tejado y para suelo, no confundirla, vamos a ponerla de suelo y la turbina de suelo es esta, así que vamos a poner unas estándar, vamos a poner una aquí, está bien puesta, está bien colocadita, a ver, espera que la he perdido de vista. Aquí está, vamos a poner esta otra aquí, esta aquí, cuatro y como voy a acabar metiendo un montón de aparatos eléctricos que me conozco y a gastar cero de agua, lo que voy a hacer es colocarlo todo de turbinas. Vale, volvamos al modo vivir y vemos que están funcionando, pero si además tenemos destreza manual, podemos mejorar la turbina para que tenga la caja lubricadora que hace que nunca se averíe y el para rayos para obviamente si tiene la expansión del clima que no le caiga un rayo encima y lo reviente. Y a esto creo que va a ser lo mismo, tenemos una mejora para el receptáculo reforzado que hace que no puedan ni atravesarla los rayos y lo podemos hacer con piezas ecológicas también, ambas cosas, pero no me voy a parar a eso ahora, simplemente los voy a mejorar todos y voy a hacerlo fuera de cámara, cuando estén acabados aviso. Vale, acabo de pausar entre lo que hacía las mejoras de las turbinas para ver este mensaje que me sale arriba a la derecha, los que tengáis ordenador podréis verlo claramente, los que estéis en móvil lo tendréis más complicado, pero os lo voy a leer. Esta unidad doméstica sin servicios está generando un excedente de electricidad, los objetos que requieran energía eléctrica funcionarán ahora a pleno rendimiento mientras se genere más electricidad en la que se consume, las luces están puñeteramente encendidas. Eso es, ahora lo hemos conseguido. Vamos a ver si conseguimos el agua también. Por cierto, deciros que las mejoras de la caja de las turbinas y de esto se consigue con destreza manual, que podéis usar libros para aprender destreza manual o mejorar objetos y las piezas de mejora se cogen en el ordenador. Así, mira, vamos al ordenador, vemos aquí más opciones y veremos. En hacer pedido podemos pedir piezas de mejora, a ver si lo veo, piezas de mejora, piezas de mejora, aquí están. Comprar piezas de mejora en hacer pedido y compraremos de mejora común, de fontanería y de electrónica, las de cocina, si queréis mejorar productos de cocina. Yo lo que hago siempre compro un montón de piezas de mejora común porque siempre vienen de maravilla y si lo hago automáticamente es por una macro que tengo, bueno, una macro, una cosa que tengo en el ratón puesta para dar un clic rápido. Vosotros tenéis que ir clic a clic porque a Maxis no se le ocurre poner un número ni un botón que lo haga automáticamente. Lo siento, chicos. Bueno, he estado probando el solar y la verdad está bastante bien. Finalmente vamos a hacer la prueba final cocinando algo, veamos. Vamos a cocinar, preparar comida. Ahora sabremos si en una vitrocerámica podemos cocinar o no. Esto ya sé que va a funcionar, pero ante todo quiero que veáis lo que ocurre. Vamos a cocinar, 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 vamos a cocinar. Ah, claro, no hay horno. Un chili, un chili, no tengo cebolla y tomate, pero vamos a hacer un chili, vamos a hacer una ración individual, pero no me lo voy a poder comer porque mi vampiro es alérgico a la comida humana. Esto es un vampiro alérgico a la comida humana. No puede beber más que plasma. En fin, a ver qué tal se le da cocinar. Bueno, no se le da mal, por lo que veo. Ole. Sí que está subida la deliria de cocina como este. Eso ya lo sabemos. Vale. Mira cómo humea. Efectivamente, diréis, ¿has hecho trampas? No, no hago trampas. Ya lo sabréis. Mirad. Voy aquí. Tenemos desafíos de solar sin servicios. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Vamos a seguir cocinando porque no hago trampa ni cartón. Solo quería que lo viera y sé que la gente que me conoce más sabe que no bromeo cuando hay que estar serio y bromeo cuando hay que estar de broma. Pero bueno, la broma va a ser... ¿Me lo como? Lo comía. Venga, cómetelo. Cómetelo, guarro. Ahora, ¿a dónde va a comerlo? A la cama. Madre mía. Vamos a ver. Bueno, ya sabéis que con los generadores de electricidad y todo eso vais de sobra para... Los colectores de rocío vais de sobra para... Bueno, ha tenido un percance, sí. Sí, es alérgico a la comida humana. No iba de broma. No iba de broma. O sea, estaría buenísimo, pero a él no le cabe en el estómago. Bueno, sabemos que con colectores de rocío y con generadores de turbinas eólicas o generadores de electricidad, pero los generadores de electricidad es otra cosa, podemos perfectamente tener un solar ecológico y a la vez que funcione sin servicios. ¿Por qué no recomiendo el generador de electricidad? Porque aparte de que hay que rellenarlo de combustible biodegradable, os genera muchísimos problemas a la hora de... que os quita solar verde, básicamente. No sé cómo explicarlo. Pero hace que vuestro solar contamine más por el generador. Bueno, lo dicho, nos despedimos por aquí, nos vamos desplazando a la vida real y volvemos en otro momento. Venga, gracias por visualizar. Un abrazo.